¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Conducir en Móstoles, Madrid, esta mañana era así de arriesgado. ¡Que vienen olas! 50 litros por metro cuadrado han anegado partes del municipio. De hecho se ha inundado la calle de atrás del colegio y ha sido terrible para entrar. Me esperaba que iba a llover, pero no tanto. Mojados hasta la coronilla. Las lluvias abundantes han puesto patas arriba a toda la comunidad. Retenciones a primera hora en distintos puntos. Había que armarse con paraguas y paciencia. Llevo una hora y pico. Tardo 15 minutos, una cosa así, y he tardado más de media hora. Esto es Béjar, en Salamanca, calles que son caudales y parques cerrados por riesgo de desbordamiento. Bajando el agua, pero a tropicón. Río, Júcar, Crece, en Cuenca, los accesos están cerrados por precaución. La imagen de lluvia se repite en toda Castilla-La Mancha, que está en Abiso Naranja, Ciudad Real, Toledo, agua y más agua, muy bienvenida. Viene bien lo que está cayendo, y además cae bien, cae bien. Y la verdad es que esto es una bendición. Sin agua, pero con viento, han empezado la jornada en Baleares, con rachas por encima de los 60 kilómetros en Ibiza. En Carboneras, Almería, han llegado a los casi 90.